La verdad que duro partido, se consiguió la victoria y bueno, ahora a pasar raya este partido y pensar en lo que viene. Se valora mucho porque nos faltaban jugadores por algunos problemas personales y bueno, va a ir dedicado a ellos este triunfo que sabíamos contra quien nos enfrentábamos, que era un gran equipo y bueno, así fue. Muchos recuerdos que se vienen a la cabeza cada vez que se entra acá a este lugar. Hemos pasado muy buenos momentos acá y por suerte fue con un triunfo. Se puede decir que tenemos un grupo muy unido, muy unido la verdad, estamos muy contentos, se está trabajando bien y esperemos que sigamos igual. Un rival directo a pelear porque sé que este cuadro era difícil y sé que va a sacar puntos en los partidos importantes. La verdad que conformaron un lindo plantel con chiquilines jóvenes que la verdad están manejando muy bien la pelota y eso, ¿no? Y nosotros sabíamos que era difícil este partido y que ganarle a ellos nos iba a dejar de vuelta en la punta, ¿no? Sí, volver a casa, una nostalgia bárbara de vuelta. Fue lindo, esperemos que podamos arrimar de vuelta a la gente. Sabemos que hoy, por ejemplo, estaba el clásico y los fríos que hacen, la verdad que no da ganas de salir de la estufita. Pero bueno, siempre sé que acá en La Paloma son muy hinchas del deportivo, del azul, como le digo yo. Y bueno, queremos arrimar a la gente nuevamente con triunfo, con espectáculos lindos, brindarle espectáculos lindos. Y pienso que estamos capacitados como pasado, ¿no?